En una declaración sobre la visita de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, a Ucrania, el director general informó al secretario general que encabezaría una misión del OIEA a Ucrania para ayudar en la seguridad y protección de operación de las instalaciones nucleares de Ucrania. Al leer la declaración a los periodistas en Nueva York, el portavoz de la ONU, Duharrik, dijo que la misión del OIEA llegó a Ucrania hoy, 29 de marzo. Duharrik también dijo que el secretario general reitera su firme apoyo a los esfuerzos del OIEA y pide que se otorgue al personal del OIEA en Ucrania acceso seguro y sin restricciones a todas las instalaciones nucleares, y agregó que no se debe interferir en su importante trabajo. Un accidente en una planta de energía nuclear sería una catástrofe para la salud y el medio ambiente. Se deben hacer todos los esfuerzos para evitar este resultado desastroso. Todo esfuerzo debe ser tomado para evitar este resultado desastroso. Gracias. 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 Gracias.